Hoy quiero felicitar a todas las madres en su día, especialmente a ti mamá, a ti que con tus manos amorosas has bordado esta obra de arte, tan perfecta como tú, y no puedo dejar de imaginar tus manitas al bordar cada hilo, en cada detalle minucioso que has hecho con todo tu amor, y así como las miles de puntadas que hiciste al hacer este bordado, por cada una de ellas eleva una oración al cielo para que te me siga cuidando siempre, muchas gracias madre por tu infinito amor, y porque el hilo que unió nuestras vidas jamás se romperá, te envío un abrazo sin fin, gracias por este hermoso regalo, te amo mamá.